Otro tema, la Asociación de Detallistas Importadores de Repuestos y Accesorios de Vehículos de Motor solicitó este lunes al gobierno permitir abrir sus negocios para poder suplir los lubricantes, baterías y repuestos automotrices a los vehículos que prestan servicios esenciales en el estado de emergencia durante la pandemia por el COVID-19. Luis Alberto Mejía, presidente de la asociación, explicó que esta autorización sería aplicando las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades. Mejía manifestó además que desde el momento en que cerraron los negocios, unos 26 mil empleados a nivel nacional han dejado de percibir sus salarios completos ya que se acogieron al programa FASE.